Música Hermano como te ha ido, fuera de nuestras fronteras Pedirte yo quisiera que te sinceréis conmigo Que quiere que te responda, aquí estoy pa' contestar He trabajado muy duro, no te lo voy a negar Hoy extraño la bandera, el escudo y el himno nacional Es difícil negar, lo mucho que me hacen falta Mis costumbres y la gaita, con voz y la parrandea Y el amigo que no te diste, aunque es la realidad Atrás la melancolía, que aquí estoy pa' escuchar Estos son relatos, de uno amigo a otro Que dentro de sus celos, añorando regresar Le pega la soledad por su familia y amigos Rememorando por si mismo, momentos que no van a olvidar Estos son relatos, de uno amigo a otro Que dentro de sus celos, añorando regresar Le pega la soledad por su familia y amigos Rememorando por si mismo, momentos que no van a olvidar Y van a Valentina, que era la hija Ese que decís hermano, imagino que es muy cierto No poder ver a la vieja y a su rostro darle un beso Es que esta que esto no es fácil, eso es lo que más me pega Mis amigos y mi gente, todo extraño a mi en el sueño Estos son relatos, de uno amigo a otro Que dentro de sus celos, añorando regresar Le pega la soledad por su familia y amigos Rememorando por si mismo, momentos que no van a olvidar Estos son relatos, de uno amigo a otro Que dentro de sus celos, añorando regresar Le pega la soledad por su familia y amigos Rememorando por si mismo, momentos que no van a olvidar Luciana, Juan Manuel y Madeleine Aquí estoy establecido, que en verdad me va muy bien Si te decidís tan bienvenido, te te doy abrigo Habéis pegado tus sueños, lo importante es vencer Algún día estarás conmigo, el país va a florecer Estos son relatos, de uno amigo a otro Que dentro de sus celos, añorando regresar Le pega la soledad por su familia y amigos Rememorando por si mismo, momentos que no van a olvidar Estos son relatos, de uno amigo a otro Que dentro de sus celos, añorando regresar Le pega la soledad por su familia y amigos Rememorando por si mismo, momentos que no van a olvidar Mi barriada, Puro Si ¿Verdad? ¡Gracias! Gracias.